Continuamos con el gráfico TV. ¿Se acuerdan? Veamos esta jugada. La sacamos que hace unas tres semanas. Es una jugada de un partido platense contra Ilopaneco, ¿no? Segunda división. No, es San Pablo Municipal contra Ilopaneco. Segunda o tercera división. Segunda división. Hay una mano, el que saca la pelota de modo tan felino es un defensa. No es el arquero. Y el árbitro decreta saque de tiro de esquina. Ante el estupor, la sorpresa de los jugadores. Hasta el bar estaban pidiendo. Bueno, pues resulta que a este señor, el árbitro Eric Brancorleto, le metieron un mes de castigo a la comisión de árbitros. Solamente al central. Solo al central. Para mí el asistente también se tenía que haber ido... Sí, porque, ey, ey, que está haciéndose ahí es penal, ajá. Allá está el asistente. Allá está, sigue la jugada. Así es que, bueno, teníamos el compromiso de contarles a ustedes el desenlace de la historia. El árbitro fue... Pero ya frente a algo tan obvio, tienes que controlar, porque si no... Bueno, muy bien. Tenemos otra notita cortita, así como esta. Esta no la hemos comentado porque ocurrió el viernes, ¿no? Y es que antes de toda esta historia de Brian Hill, este señor, Matías Nahuel Coloca, ex-arquero de FAS, ex-arquero de Atlético Marte, actualmente en el ADEjo Ayuda de la segunda división. Y este señor, Guillermo Estradela, jugador de Club Deportivo FAS, ambos argentinos, gozaron del honor de parte de la Asamblea Legislativa de que se les otorgara la nacionalización por naturalización. Nos tomó a todos por sorpresa, debo decirlo. Y fue, por cierto, el mismo diputado, el señor Godoy, quien presentó la propuesta, hasta donde tengo entendido. Sí, aunque en el caso de ambos es más por motivos familiares que futbolísticos, pero de verdad que para lo que ayuda a ellos es que dejan de ocupar tasas de extranjeros. Hasta ahí se resume, digamos, el tema de que ellos se conviertan en salvadoreños relacionados con el fútbol. Pero, ¿cuál es el planteamiento? Si ellos cumplen las leyes y se pueden naturalizar, ¿cuál es el planteamiento? ¿Que lo están haciendo como para qué? ¿Para que también lleguen a reforzar? No, 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 no. Nada que ver, con lo que había hasta casi retirado. Lo están haciendo por familiares, lo están haciendo, y sobre todo los que salen beneficiarios son los equipos de primera división que pueden contar con ellos sin ocupar plazas de extranjeros. Sí, pero yo la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Por qué no nacionalizaron a Alejandro Ventos? Ventos, con todo respeto, para los señores Coloca y Estradera, que me parece que han sido gente muy seria, gente muy trabajadora, muy profesionales, nunca lo hemos asociado con ningún escándalo que yo me acuerdo. Pero a ellos les faltaban, sin mal no recuerdo, dos años para poder ya aspirar a la nacionalidad. ¿Y entonces cómo lo consiguen? Porque un diputado presentó esta iniciativa. ¿Y entonces ahí ya no tiene que cumplir los términos? No, claro que no, porque digamos que de algún modo la Asamblea Legislativa te concede esa gracia, por decirlo de alguna manera. Es un honor para un extranjero, en cualquier parte del mundo, que le otorguen la nacionalidad saltándose los requisitos o los tiempos de ley. No los requisitos, los tiempos de ley. Yo lo que no termino de entender... Yo como ciudadanos normales creo que debe cumplirse la ley. Eso es lo que yo... Ahora, si consigues algo y vuelves algo por la patria, honorífico o algo, pues se puede conceder. Eso es lo que yo creo y aplica el mismo caso, por cierto, para el arquero Víctor García. Claro. Entonces yo lo que veo es que hay como una popularidad, una popularización de este asunto. Pero sí me parece que los diputados deberían ser más cuidadosos porque están mandando un mensaje a otras áreas de la vida nacional difícil de entender. Claro. Porque qué tal profesionales de las comunicaciones, de la industria, de la ciencia, del arte, de la cultura, extranjeros, que han venido a dar todo su talento al país. Y por qué ellos no pueden aspirar a esta gracia. Ajá. Y los otros sí. Solo porque pueden jugar con la selección. Que soy aficionado a un equipo. Yo no entiendo ese asunto. Porque soy diputado y soy aficionado a un equipo. No sé. Entonces sí creo que está bien, vea. Yo puedo entender este tema. Afortunadamente no son extranjeros. Hay gente que ha venido a comportarse, a pegarse a la ley, a dejar lo que sea, su trabajo y tal. Pero, ¿y qué vamos a hacer con lo otro? Bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente de otros países que viene aquí, que paga sus impuestos, que lucha, que suda la camiseta? Creo que los diputados les deben una explicación a toda la comunidad extranjera en el país por lo que están haciendo con los futbolistas, me parece. El diputado que metió la pinza de correspondencia para Coloca y Estadela es el mismo que metió la pinza de correspondencia para Ayagil, el señor José Godoy. Y el caso de Estadela es mucho más largo el proceso porque es la tercera vez que votaban. Y las primeras dos veces le dijeron que no y ahora... Él puede meter la pieza, pero también no es él el que decide. No, claro que no. Entonces ahí está el llamado de lo que hace Cristian. Sí, porque es que mirá, de repente podemos tener que 10 extranjeros con los mismos méritos que Coloca o que Estadela. O en otro deporte. O que Víctor, o de otro deporte, ¿me entienden? Entonces, ahí es donde deben ser los diputados más sensatos porque están sentando de algún modo. No sé si jurisprudencia sea el término que viene acá, no. Pero sí están estableciendo un precedente. Entonces, si los criterios son así de volátiles, no pueden estar metiendo un problema. Te voy a poner un ejemplo que se me viene ahora a la mente. ¿Se acuerdan ustedes de aquel cubano Maca? Sí, hermano. Claro. Que nos dio la medalla de oro, la única medalla de oro panamericana. No, hasta hace dos meses, sí. Hasta antes de Perú. Una cosa así, dices, oye, si ya cumple la ley, dos años. Has dado un buen ejemplo. Naturalizado. No, se fue a Guatemala y la medalla ahora está en el suelo Chapín y Maca Chapín. No, yo te puedo hablar de maestros y maestras de ballet, pintura, escultura, gente que trabaja en la industria y en el comercio. Extranjeros que han venido a dejar su corazón acá. Entonces, no sé, al menos yo quería decirlo. Y mira que yo le tengo mucho respecto a Víctor, que es un tipazo, conozco a su familia. A Estradela me parece que es un tipo serio, coloca un tipo agradable y tal, pero los diputados son los que tienen que ponerle coca a la fuerza. Claro. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado productor? Dos minutos, entonces, tiremos la portada. Vámonos, casi que ni nos despedimos. Vamos a la portada del gráfico de mañana, entonces. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. Ryan. Supongo, ahí está. Fascista y criollo. Ahí está el señor. Brian Gil. Y llevamos la nota de Romero, por supuesto. La Liga Española, porque mañana juega el Barcelona. Sí, jornada, también de semana en Italia, en España. Sí, y también algo del PSG, ¿no? Mira, Maury Icardi, ¿a dónde llegó a reventar? Icardi, le tiró un dardo. Ya nadie, nadie extraña a Cavalli. Bueno, ey, ey. No es lo mismo con lo que estaba jugando allá. Y eso fue lo que dijo. Va a jugar con Mbappé, Neymar y... Y justamente eso fue lo que dijo, justamente. No es lo mismo que tengas a Messi, vas a hacer 20 goles. Ahorita está con Mbappé y con Di María, están en el fallo de esos tres, ¿no? Imagínate, Mbappé, ¿qué? ¿Qué jugador? El heredero de Messi. Sí. ¿De Cristiano Ronaldo, tal vez? Podría ser también, va a llegar al trono de esos dos reyes, digamos. Saltándose a Neymar. Neymar sigue sin darnos lo que queremos ver cada... Es un jugador espectacular, ¿eh? Pero este está más, más concentrado. ¿No te gusta Mbappé? Muy bien. Cómo no, era un jugador, jugadorazo, súper crack. ¡Súper crack, súper crack! Un zurdofino, no, ese es Arturo Álvarez, perdón, el zurdofino. Mbappé se ha peleado con el técnico este... Con Tomás Sussman, sí. El último gran contrato en el mundo del fútbol se llamó Neymar. Y el próximo... ¿Pero y qué pasó con Eden Hazard? Súper crack. Estoy hablando de platita. Eden Hazard que dijo que va al Madrid para ganar Champions. Y este Mbappé va a ser, después de Neymar, el traspaso más alto en el planeta fútbol. ¿A dónde se va bien? No sé, eso sí, ya no sé, pero va a ser lo más alto después de Neymar. La cláusula de rescisión de Neymar fue récord. 460 millones de dólares. Por eso sigue ahí. Por eso sigue ahí. Se va a retirar ahí. Nadie va a pagar esa plata. Está bien, pero si el Paris Saint Germain se lleva la Champions en esta temporada... Chubé, ¿vale? Pasa Messi, pasa el Barça, pasó Cristiano, pasó el Madrid y por ahí puede asomar otro equipo. Y ese es el candidato. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Le agradecemos su amable sintonía. Buenas noches. La seguimos mañana en El Gráfico TV. Le agradecemos. Gracias por ver el video.